Hoy te enseño a vestir tu cama con el outfit propio de un hotel, la primera capa que no debe faltar es el protector del colchón, a continuación la sábana bajera, después se dispone la encimera la cual doblaremos en la parte superior para que quede visible, la colcha y la última capa el nórdico, estas dos últimas podéis cambiarle el orden sin problema, todo esto coronado por cuatro almohadones de tamaño 50 x 70 cm, en el caso de mi cama que es tamaño queen, finalmente añado dos cojines de 60 x 60 y uno de 40 x 60, podéis darle un toque final con una manta en el pie de cama.